Tú compras en La Osa, ¿cuál crees que es la principal diferencia con comprar en un supermercado convencional? ¿Es la experiencia? Más allá de los productos, ¿qué encuentras que diferencia realmente a una cooperativa? Bueno, sin ninguna duda es la comunidad que se puede encontrar en La Osa, es el ambiente familiar, el hecho que nos saludamos siempre entre nosotros, hay como historias muy bonitas que se crean dentro de La Osa, de personas que, por ejemplo, que se conocían y que no se habían visto desde más de 10 años, y de repente se cruzan en La Osa, y bueno, hay esta anécdota que es bonita, pero en general el hecho que creo que todas las personas que hacemos parte de La Osa estamos movidos por el hecho de construir algo en conjunto y creemos profundamente en el valor del trabajo para construir algo junto y que eso, yo creo que a nivel personal soy convencida que el hecho de hacer cosas concretas con las personas es una de las mejores maneras de crear un vínculo muy fuerte. Y eso es fundamental, es decir que las personas que hacen parte de este proyecto sienten que es su proyecto, que tienen cuidado en las tareas, tienen cuidado con las otras personas y no sé, siempre hay mucho, yo veo mucho respecto entre las personas y aún hay como un diferente perfil de personas, pues hay este intercambio de perspectiva y no hay que olvidar que la comida es una de las mejores cosas para relacionarse con cualquier tipo de persona, alguien con quien no tienen nada en común siempre vas a poder hablar de comida, y de hecho en la historia de la civilización siempre han sido los lugares de compra de la comida, los mercados han sido lugares muy sociales, en la cocina, en torno de la mesa, la comida por sí está relacionada al social. Gracias. 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 Gracias.